bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic block tk como podéis ver sigo en el estudio b me estoy pegando un mesecito muy bueno aquí en el estudio b en el pueblo y hoy bueno hoy estoy de relax quiero jugar con tranquilo relajado fácil los días previos también han sido fáciles entre humanos y soldados hoy le toca a mono red otro de los mazos agresivos más importantes del meta juego que lleva funcionando desde siempre desde que salió magic siempre ha funcionado este mazo y a día de hoy pues bueno ha recibido algunas novedades por la nueva colección con las tierras salvajes del dream y os las quería traer de hecho hay bastantes novedades de la nueva colección y la truana no está entre ellas lo cual es un poco curioso pero vamos a ver un poquito de esas cartas nuevas y las que son más antiguas las comentamos después un poco por encima como siempre antes de nada os recuerdo que debajo del vídeo en la descripción os dejo lista completo del mazo para que lo podáis aportar a mágica arena además también súper importante si le dais me gusta al canal al vídeo que es cosa que no digo nunca me echáis mucho me echáis una mano me ayudáis mucho al canal además de que si no estáis suscritos a que estáis esperando suscribiros aquí al canal que así si al que veis además la campanita youtube os notificará cuando suba un nuevo vídeo y sabéis que es lo que más me ayuda de todo que os sale gratis es compartir el vídeo con amigos redes sociales twitter facebook instalar en lo que sea donde sea y eso hace que llegue a mucha más gente y que tenga mucho más impacto bueno y vamos a jugar un mazo muy fácil que funciona bien que gana siempre hay truana si llamamos por cierto que dicho no llevo truana y la tenía ahí en primer plano pero porque estaba pensando en otras novedades distintas de la nueva colección bueno truana sobre es que es obligatoria es que es demasiado buena es solamente un 1-1 prisa por dos pero te va a dar lo que necesites necesitas mana pues ficha de tesoro necesitas mejorar tu mano pues descarta robas necesitas potenciar alguna criatura pues mira ficha de malvado que además hace perder una vida al oponente cuando va al cementerio lo tiene todo vale pero yo estaba pensando claro no me fijan la truana porque llevamos otras cartas novedosas de la nueva colección que no esperabais por ejemplo el ratón el ratón quizás todavía si podéis llegar a esperarlo un poquito este mazo es muy de celebración por cierto lo vamos a ir comentando ahora el ratón de combate rabioso por 2 es un 2-1 pero hace que tu segundo hechizo cueste un mana menos y además cuando tienes la celebración es decir entran dos permanentes ese mismo turno un poco que no sea en tierra más uno más uno a cualquier criatura que controles lo cual está genial por cierto hablemos de celebración hablemos de codric cuatro copiazas vale de godric en esta versión juerguista encubierto por 3-1-3-3 prisa bien no está mal pero lo importante es cuando cuando tiene la celebración 4-4 vuela es un dragón que se hincha o sea una locura no una carta que es muy muy poderosa para este tipo de mazos pero y aquí viene otra de las novedades curiosas y es que la nueva colección tenemos un nuevo león de la sabana rojo veterana de monteascua por 1 es un 2-1 pero lo importante es que la puedes sacrificar para poner una una ficha de héroe joven que da más uno más uno siempre que hay la criatura de atacar tenga resistencia de 3 o menos vale porque es interesante esto porque ayuda a la celebración puedes jugar la veterana y sacrificarla y poner una ficha de modo que hayan entrado dos permanentes en mesa y le das más uno más uno bueno haces un montón de cosas con celebración godric crece el ratón te da más unos más unos además en la propia ficha de héroe joven es otra potenciación potencialmente hablando etcétera etcétera y luego el resto de cartas son buenas buenas también que no lo hemos comentado la comenté en un vídeo ayer en un vídeo reciente ayer o antes de ayer fue frenesí de los acecha brujas es un remover que se está jugando mucho y dices pero qué malo es si esto es para limitado como mucho pues resulta que esto matase oldred porque hace cinco daños y puede costar un mana rojo así que es una carta que encaja a la perfección en este tipo de mazos cartas antiguas a rayas y obligatorio descarga de rayos esta versión no lleva a jugar con fuego el hechizo que por un mana rojo hace dos daños porque para ello llevamos invasión a tarquir porque cuesta dos porque llevamos invasión a tarquir primero porque le puedes dar la vuelta a la batalla y es un dragón 4 4 vuela roya que cuando la hace cuando ataca hace dos puntos en cualquier objetivo vale pero la segunda razón es que es un permanente que entra en juego y por tanto que dispara la habilidad del ratón o de godrick vale y es por eso que también se juega invasión de tarquir en lugar de jugar con fuego para complementar coste 1 obligatorio humano contra kakazán por cierto en el tercer capítulo de la saga cuando se exilia y vuelve al juego comprobado que humano entra en juego y también ayuda a la celebración tenerlo en cuenta el lanzablo del monasterio obviamente es otra carta excepcional por un solo mana rojo va a pegar dos o tres todos los turnos y de basta devastadora shivana que es una carta que ha sido poco popular se ha visto un poquito pero que si la partida salga un poco es una muy buena win condition que puede pegar 456 volando con prisa etcétera etcétera una carta excepcional bueno vamos a probarlo en en rank a saber qué tal se nos da mazo muy sencillo muy simplón no me regañéis vamos a ver si tenemos suerte si yo me conformo con este tipo de mazos con salir todas si sales todas las partidas ganas todas las partidas no porque es que es así o sea vamos con la primera partida en la que sale el oponente y tenemos una mano inicial con triple veterana de monteascua y como no contra kakazán vale yo creo que nos la podemos quedar y ver qué pasa no a ver si si el rival no juega a bloqueadores muy grandes quizás este triple león de la sabana pueda ser bastante duro para él vale por su parte sale el montaña lanzabreo del monasterio así que mirror match mono red contra mono red pero como sale el oponente seguramente tenga bastante ventaja sobre nosotros la invasión de tarkir podríamos jugarla ya sobre su lanzabreo del monasterio pero vamos a jugar lógicamente criaturas para aprovechar el contador de cumano contra kakazán él sí tira la invasión de tarkir a la nada digamos a nuestra cara sí que es cierto que nos hace daño vamos a ver si con el lanzabreo del monasterio ataca a la invasión de tarkir oa nosotros y muestra una devastadora shibana de la mano de modo que ha hecho un daño adicional vale pues nosotros lo que estaba comentando vamos con doble criatura debido a que el rival ha comenzado con mucha ventaja sobre nosotros creo que deberíamos bloquear a su lanzabreo del monasterio sí o sí puede que nos acabe ganando su devastadora shibana si la partida se alarga un poquito podríamos haber jugado condición de misa pero entonces no habría podido jugar doble veterana por eso hemos jugado montaña y siguiente turno bueno tampoco almero juega ya como 11 genial te lo compro me viene genial que solamente pegues de uno vale el 1-1 volador yo creo que se lo vamos a dejar vivo tierra que pueda atacar el siguiente turno invasión de tarkir sobre su lanzabreo del monasterio verdad y damos la vuelta a la invasión así que perfecto yo creo que sí verdad espero no arrepentirme de dar la vuelta a la invasión de tarkir porque son cinco daños los que hay que hacerle que son muchos daños y además podemos otra veterana de montebascua efectivamente dragoncito 4-4 vuelar roya que le atacará hace 2 veces a cualquier objetivo y el siguiente turno es condición de misa también para atacar con todo si ataca nos está telegrafiando que tiene en mano una descarga de rayos así que no bloquearíamos o sí porque al final cabo estarías absorbiendo cuatro puntos de daño con fauces de trono desafiante primera vez que le doy la vuelta a esta carta por cierto tampoco es que la invasión de tarkir al final se ha jugado relativamente poco aunque el oponente debe estar jugando el mismo mazo que nosotros porque lleva devastadora lleva invasión de tarkir que no son cartas muy habituales tampoco ni en la hidra dragon esta ni la invasión de tarkir que por cierto no lo he comentado pero el invasión de tarkir tiene sinergia con dragones ha mostrado la devastadora para hacernos un daño más yo creo que está pensando si rendirse o no rendirse verdad me acabo de dar cuenta que nos hemos robado las cuatro veteranas de monteascua no es la mejor carta del mundo pero tampoco es la peor son leoneras de la sabana al fin y al cabo como decía antes siempre puedes sacrificarla cuando tú quieras para poner pichas de papel de héroe joven sobre otras criaturas no entonces tengámoslo en cuenta para a modo dopador no no sé si al final el oponente ha tirado del cable se ha enfadado y se ha ido no nos ha dejado aquí empantanados con esta primera partida en la cual se ha llevado una pequeña paliza a pesar de que ha salido él también excepto que se quedó atascado en dos tierras y eso claro lo ha frenado bastante es que no juega nada realmente ajo a lanza veloz dragón y nada más no bueno y la inversión de tarkir claro también que nos ha hecho tres daños se salió súper fuerte claro y ha hecho sí la de me enfado y no respiro 4 y 2 6 y 2 8 y 2 10 y 3 11 no tenemos daño letal todavía bueno si atacamos con esto sí como el rival no está separa la prioridad porque debe tener algún instantáneo en mano y vuelve para totalmente el cronómetro y deja de avanzar bueno ahora sí tendríamos daño letal verdad serían 6 y 2 8 10 12 14 17 justos si no hace nada claro si no bloquea y no hace nada o no tiene ninguna chispa no creo no creo que ya este oponente vaya a volver así que vamos a ir directamente a por la segunda partida porque esto se ha alargado demasiado bueno vamos con la segunda partida después de que en la primera nos dejase tirados nuestro oponente y vuelve a salir el rival en este caso no tenemos jugada de primer turno no se puede tener siempre la mano no está mal tenemos anti criaturas y tenemos dos buenas criaturas acompañando vamos a quedarnos la y a ver qué pasa el rival sale con tierra roja negra que es poco habitual en actualmente en el formato estándar porque el color negro se está jugando con otra combinación de colores y una zona de explosión con cortinas encubridoras vale me acabo de volar la cabeza son cartas que a mí nos están viendo poco y además nos vienen muy mal esas esas que nos vienen muy mal esas cortinas encubridoras de segundo turno robamos lo peor que podía ocurrir que es lanza vero del monasterio porque y ahora qué haces con eso así que truana encantadora que no sé si gastar en ella a una ficha de tesoro y ya está en ojito que tenemos frenesí de acecha brujas vamos a hacer la truana a verte la guarda en mano para luego el godrick tampoco era tontería vamos a hacer ficha de tesoro y no voy ni a atacar no voy a atacar porque sabemos que simplemente bloquea y ya está como su daño va a bloquear siempre el 100% de las veces a ver las cortinas encubridoras que son muy buenas al darse la vuelta nos mira la mano nos quita la mejor de las cartas que tengamos llevamos 4 godrick mi plan para el siguiente turno es hacer godrick más lanzabredo del monasterio en gui de carne es pirexiano que me estás contando lo podemos matar al atacar con frenesí de atrás de las brujas atacamos con las dos es lo que vamos a hacer este turno es que hay que matar el engullo de carnes 3-3 vínculo vital no me fastidies si estoy seguro perdemos tres vidas no pasa nada es que o lo matamos o no conseguimos nada en la vida y bueno con calma seguimos bien siguiente turno tendríamos 5 de mana que podríamos utilizar para godrick más invasión de tarkir por cierto la invasión de tarkir hace 3 de daño gracias a que tenemos una devastadora shivana en mano no está mal está esta estrategia está esta versión del mazo y decide no bloquear como podéis ver al anferro del monasterio por miedo a que tengamos jugar con fuego tenemos un mana rojo disponible para matar esas cortinas encubridoras que de momento no nos ven la mano de momento podríamos haber matado con la invasión de tarkir también su su engullecarne es pirexiano de hecho vale transforma ojo velador revelador perdón 34 ni más o menos 34 amenaza nos va a quedar a godrick casi seguro aunque la devastadora también es una pequeña amenaza para él pero no la podrá matar con anticriaturas que tenga verdad efectivamente nos quita a godrick robamos otra invasión de tarkir no es suficiente para matar al ojo velador revelador perdón pero es con esto si podemos matar bien entonces qué hacemos yo diría que voy a sacar mana de aquí atacamos con tres criaturas sí y matamos otra vez el ojo revelador espero no arrepentirme espero que no se haga seolder del siguiente turno porque si no se hace seolder me va a doler esperemos que no haga seolder porque el frenesí se lleva para matar seolder realmente que hace 5 de daño y ojo doble invasión de tarkir son 6 de daño más en la devastadora si van a un futuro próximo con las vidas que ya le hemos quitado es posible que tengamos ya media partida ganada y además las puniciones de mirra que son criaturas adicionales para atacar no me acabo de acostumbrar el otro día me sonó un vídeo verdad a que cueste 2 activar esta tierra porque tenemos la factoría de mirra original que costaba uno de activar la muta bóveda que era igual también que costaba uno de activar y aún no me he acabado de acostumbrar a ello yo creo que vamos a vamos a seguir atacando mientras tengamos criaturas para seguir atacando lo que no sería así gastar la ficha de tesoro yo creo que no la ficha de tesoro vamos a conservar para hacer un último ataque ahí con devastadoras y van a lo más grande posible no además es posible que nos mate la tierra y tendría que haber jugado esto antes de antes de haber atacado con el saber del monasterio sobre todo teniendo en cuenta que el rival sabe las cartas que tenemos en mano vale para haber hecho un daño más clonanza veloz nos la mata igualmente genial por cierto no puede matar es puede matar esto vale no puede matarlo porque es artefacto quería decir estaba comprobándolo igual que la factoría de mirra original se convierte en artefacto vale pues se queda 10 de vida pues vamos con tres dañitos a tu cara tres cartas en mano siete vidas tenemos dos criaturas que dos tiras que se convierten en criatura o sea que parece que la partida está ganada nos va a matar la fundición de mirra si que tenía algo tenemos otra mostramos dragón dañito adicional vale y el siguiente turno lo mismo son otros tres daños más la fundición de mirra más la truana y luego el la devastadora que acabará sellando la partida tarde o temprano por cierto tiene coste uno la devastadora shibana de acuerdo a efectos prácticos de modo que con la zona de explosión nos la puede matar cuidadito con eso acaba de gastar un estadio de esclavación esta carta es muy poco habitual vamos a seguir atacando con la fundición de mirra puede tener una anti criaturas de acuerdo y matarnos el dragón no confiemos demasiado en ese dragón no voy a atacar ya a la invasión de tarkir yo creo que ya merece más la pena ir a por su cara vale parece que wow el rival sabe de anti criaturas o sea otra cosa no pero anti criaturas tiene todos los que quieras una carta en mano mostramos dragón lo dejamos a cuatro de vida de modo que el siguiente turno si no tiene remover para el dragón el dragón gana la partida y lo vamos a meter ya el siguiente turno y algún día hay que jugarlo verdad no mientras tenga la zona de expresión enderezada claro perdemos conexión que ocurre no me digas esto justo ahora no sé si cerrar la aplicación y reiniciar rápidamente porque posiblemente se resuelva vale ha vuelto afortunadamente rápido es un bug se ha quedado las tierras giradas pero realmente están enderezadas es un bug visual le hacemos otra vez tres daños su cara no podemos usar la devastadora shibana como os digo antes como decía antes porque tiene coste 1 vale la equis solamente el coste de la equis es solamente cuando está en la pila cuando estás lanzando así que con zona de explosión nos la mataría sin sin inmutarse no así que va a poner token con el mi rex no me preocupa de momento todavía el token del mi rex así que en cuanto de que hemos cualquier cosa la victoria estará de nuestra parte esperemos sería muy raro que no acabásemos de ganar esta partida está mirando la fecha mil 22 mil 23 vale contador de veneno un dañito nos quedan 16 vidas estamos lejos de la muerte y descarga de rayos que ahora sí representa la victoria de esta partida porque no creo que tenga nada para ganar vidas a velocidad instantáneo un mazo rojo negro mid range de control así que bueno esta segunda partida bastante bien ganada también no nos vamos a quejar vamos a jugar una tercera partida bueno vamos a por la tercera partida en la que por fin salimos tenemos jugada de turno 1 el león de la sabana suficiente para mí para quedármela y bueno si juego una criatura de primer turno el rival así tengo una excusa para jugar esta invasión de tarkir que yo creo que vamos a jugar indistintamente y otro mi rol de monorred 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 vale contra cumano contra cacazán de modo que no es tan bueno la invasión de tarkir ahora hacer devastada de shibana ahora también me parece bastante pobre pero lo voy a hacer de acuerdo para meter presión total el rival va a querer atacar con su contador más uno más uno del grabado del cumano contra cacazán y no sé si va a querer gastar su maná en matar esta devastadora y tal es más que nada por aprovechar curva de maná mira yo creo que habría que matar ese 42 pero todo porque lo ha dejado enderezado y el godric estoy dudando eh el godric ahora no es buena idea nada vamos a vamos a hacer la invasión de tarkir le matamos su 42 que es feote que es molesto y así seguimos atacando y seguimos bajando sus vidas sin que bajen las nuestras no sé yo si merece la pena ir a por el 4-4 digo si a por el 4-4 vuela arroya vamos a ir a por su cara y por cierto si la veterana motascoa fuese a morir podemos siempre sacrificarle y poner la la ficha de papel de héroe joven sobre la devastadora shibana lo cual no está nada mal vale godric por parte del oponente que entra 44 vuela prisa porque han entrado dos permanentes que nos entierran mesa y bueno pues nos ponemos su ataque son seis ya nos ha hecho más daño a nosotros que nosotros a él vamos con la factoría de misa y aquí la cuestión es le matamos a godric matamos la invasión de tarkir jugamos nuestro propio godric y seguimos metiendo presión me la voy a jugar un poquito vamos a ir a por todas en esta partida por qué porque representamos el siguiente turno y él tiene que hacer algo si sigue en plan ofensivo le va a salir claro ese es el plan no podríamos haber puesto un permanente adicional con la veterana de monte ascoa vale para para el godric simplemente sacrificándole poniendo la ficha humano contra cacazán no es suficiente bueno es un permanente de acuerdo para que esto pueda crecer pero no llegaría a quitar nuestras 12 vidas que nos quedan y nosotros a las vueltas uy va espérate no nos mata la verdad cuatro y dos seis y dos ocho no nos mata nos mata de hecho no ataca con todo como podéis ver porque no quiere perder la partida pues con esto ganamos porque podemos hacer lanzavelo del monasterio sacrificar la veterana de monte ascoa para poner ahí eso dos permanentes en mesa por tanto atacamos cuatro y uno cinco y el maná rojo bueno y con la chispa llegamos claro atacamos con todo le tiramos la chispa la cara cuatro y dos seis y tres nueve y además hinchamos la devastadora hinchamos con godric que da más uno más cero a todos los dragones o sea que si llegamos aunque es claro me que me gira un maná rojo para activar la habilidad del león de la sabana que no debería haberlo hecho así vale porque semana rojo tendría que haberlo y ha sido el momento en el que he dudado dicho espérate espérate que he pagado he girado un maná rojo cuando deberíamos haber girado maná incoloro para activar la habilidad de la veterana de monte ascoa para tener más maná rojo para activar la habilidad de godric segunda vez que se nos chafa la conexión así que bueno da igual porque aquí vamos a terminar ya el vídeo que ha quedado bastante bien mazo que siempre va a funcionar siempre os va a dar una victoria fácil vais a llegar a mítico rápidamente con él en sus múltiples diferentes versiones que se pueden jugar y mucha mucha gente lo está jugando de hecho no recomendaría jugar este mazo os recomendaría jugar algún mazo que gana a este mazo preferiblemente mazo con mazos con criaturas que tengan vínculo vital así que nada más espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y